Otra vez la selección ecuatoriana de fútbol dejó una imagen bastante pobre en el partido ante Paraguay Las críticas siguen llegando a la selección ecuatoriana de fútbol porque no termina de despegar y además ayer ni siquiera el resultado estuvo a nuestro favor Tengo un problema, bueno tengo dos problemas, bueno tengo muchos problemas Es cierto que el proceso acaba de arrancar y quizás en ese aspecto todavía hay tiempo para Sebastián Becacese y su cuerpo técnico de encontrarle la vuelta a la situación Lo cierto es que la eliminatoria empieza a apretarse y hay una ligera posibilidad de que Ecuador empiece a alejarse de esa posibilidad real de clasificar de forma directa a la Copa del Mundo En este video vamos a tratar de analizar que pasó el día de ayer, puntualizar algunas acciones del partido en la canchita Como siempre para este tipo de videos me gusta arrancar con los protagonistas así que vamos a escuchar al técnico de la selección y algunos de los futbolistas que hablaron el día de ayer en la zona mixta Yo hablo de lo que veo y lo que siento y lo que percibí en los futbolísticos Yo estoy orgulloso con lo que hice en mi equipo No entro en polémica con un entrenador o con nadie Yo solamente expreso lo que vi en relación a las sensaciones que me dejaron Y con lo de gente, los jugadores son muy bien el partido Buscamos después tener un jugador más en banda con desequilibrio Y venir al lateral bajo adentro, por eso fue el cambio, no fue por el bajo Es más, tuvo esas situaciones que le quedó ahí de frente al arco Que justo en el control se elevara, clarísimo Tuvimos ataques muy claros Bueno, duele en sí no lograr los tres puntos Pero valoramos el punto Valoramos porque nos permiten seguir sumando Siempre en casa más que todo quieres ganar Pero cuando no puedes ganar tampoco perderlo Y hoy se dio así La verdad que nosotros lo buscamos por todos lados Fue difícil contra un equipo que nos esperó bien atrás Y bueno, ahora hay que prepararse para Uruguay Fueron pocos minutos, pero con Campana ¿Cómo te sientes en cancha teniendo a la persona más cerca de tu vida? Yo creo que como se planteó el partido Era importante que ingrese un delantero Ingresó Campana, pero como le dijiste Jugamos muy poco tiempo juntos Yo creo que van a venir oportunidades Y ahí lo vamos a aprovechar Bueno, fue un partido complicado Un rival que como ustedes lo pudieron ver Desde el primer minuto se cerró atrás Tal es así que tuvieron solo una ocasión Que dispararon por ahí en un saque lateral Nosotros intentamos buscar desde el primer minuto espacios Tuvimos ocasiones que pasaron muy cerca Pero bueno, tenemos que ahora Tratar de recuperarlo lo más pronto posible Y prepararnos para el siguiente partido Creo que fue injusto el resultado Creo que Ecuador hizo todos los méritos Para ganar el partido Más llegamos muchas veces Creamos situaciones de gol A pesar de cómo se defendió el rival Igual logramos crear situaciones de gol Lamentablemente no entró hoy la pelota Pero estos tipos de partidos También te fortalecen Te hacen creer todavía más En lo que venimos haciendo En el grupo que tenemos Hay que tener tranquilidad Seguir trabajando Y nada de esperar ahora Hacer un buen partido el martes Hernán, ¿cómo fue el reencuentro con Gustavo Alfaro? Bien, muy emotivo No solamente con él, con todos Personalmente Le debo muchísimo Fue el que me trajo acá a la selección Y voy a estar siempre agradecido La selección ecuatoriana de fútbol Salió al terreno de juego Con el siguiente once Y esquema 1-3-4-3 En portería Hernán Galíndez Tres zagueros centrales Torres, Pacho e Incapié En cuanto a los volantes O laterales Preciado por la derecha Estupiñán por la izquierda En el centro Dos mediocampistas Alan Steven Franco Y Moisés Caicedo En ataque por la derecha Como un interior o extremo Gonzalo Plata De igual forma Pero por la izquierda Kendri Páez En punta Ener Valencia Esos fueron Los once elegidos Por Sebastián Becacese Arrancamos con el análisis Y lo primero que quiero puntualizar Y ojo Mi intención no es Ni de cerca defenderlo A Sebastián Becacese Pero Si me parece Que dentro del análisis No podemos dejar Pasar por alto La postura Del seleccionado paraguayo Como vemos acá Prácticamente Todos detrás De la línea De la pelota Sin presionar Esperando en un bloque Bastante bajo Evidentemente El plan de Gustavo Alfaro Fue replegar Y esconderse En Quito Esta misma imagen Nos sirve Para graficar Como se paró El día de ayer Ecuador Una línea de tres Las alturas Tanto de Franco Como de Moisés Son distintas Dos jugadores Por dentro Plata y Kendri Dos bien abiertos Preciado y Pervis Y claramente Ener Valencia En punta Vamos con la siguiente jugada Y aquí quiero puntualizar Lo que para mí Es uno de los errores Que tuvo el día de ayer Ecuador Y es la forma En la que ocupó Los costados O las bandas En esta jugada Y vamos a ver Dos secuencias De imagen De alguna forma Pervis Estupiñan Bien pegado En la línea Lo podemos ver Igual lejos Angelo Preciado Y Gonzalo Plata La posición De Kendri Paez Es la que a mí No me termina De cuadrar Porque está Demasiado cerca O muy metido En el carril De Pervis Y eso evidentemente Nos resta Un espacio vacío Que es el que podemos ver Ahora mismo en pantalla Donde tranquilamente Kendri podía atacar Ese lugar E incluso Tenía la chance De romper ahí Una línea De pase Para mí Este es el posicionamiento Que no me terminó De cuadrar Durante todo el partido Esta es la continuación De la imagen anterior Después de un pase largo De Moisés Caicedo Recibe Gonzalo Plata Pero miren lo cerca Que está del círculo central Como ocupa la banda Decididamente Angelo Preciado Y lo tenemos Ocupando un pasillo Interior A Ener Valencia Ojo En este cambio De orientación La banda Y los carriles Interiores Se ocuparon De mucha mejor manera Por eso A mí Otra vez Se me hace llamativo Más bien La postura De Kendri Paez Como no entendiendo Bien Donde tenía que pararse Para ocupar Todos los carriles Evidentemente Y mientras uno Va repasando el partido Vas entendiendo Que el problema De Ecuador Es la distribución En campo No terminamos De entender Cómo funciona La línea de tres Esta imagen Para mí Es una de las Más preocupantes Miren Línea de tres En el fondo Incapié Pacho Torres Delante Los dos volantes Centrales Ojo En salida Ecuador Colocó Cinco futbolistas Versus Dos del seleccionado Paraguayo Y si vemos El otro lado Del terreno De juego Vemos prácticamente Todo el equipo Paraguayo Replegado Y muy pocos Hombres de Ecuador No tiene ningún Tipo de sentido Lo que uno busca Con posesión de pelota Es superioridad Numérica Y está bien Que en salida Haya más jugadores De Ecuador Pero no puede ser Un cinco Contra dos Porque estás Desperdiciando Alturas en el campo Espacios libres Donde podría haber Jugadores de Ecuador Y para terminar De entender Lo mal que está Esto Miren En la jugada Siguiente Es decir La continuidad Alan Franco No busca un espacio Hacia adelante Romper líneas Hacia el campo Paraguayo Sino que va Hacia atrás Armando una línea De cuatro Detrás de Pacho Completamente Incomprensible Para mí Esto es lo más Preocupante Y si BKC Se no lo ve Vaya Ahí sí que Estamos bastante mal Hay que corregir Bastante en salida Ecuador no puede Seguir jugando De esta manera Porque estamos Regalando Demasiado campo Los rivales Nos cogen Bastante fácil El tino Porque siempre Tenemos menos Gente atacando Que la que Ellos tienen Defendiendo Y hay que Tratar de que No se note Tanto Esa diferencia Yo con esto Quiero cerrar El video Estaremos analizando También el partido Ante Uruguay Que como lo decía Ayer en directo Yo creo que Ecuador Tranquilamente Lo puede jugar Mucho mejor Porque La cuestión física También es algo Que influye Gracias por haber visto Nos estamos viendo En un próximo video